El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes festejó el Día del Niño a alumnos que integran el taller de lectura infantil con dinámicas, piñatas, payasos, juegos infantiles, dulces, pastel y música. Norma Leticia Arellano Peñuelas, directora de Casa de Cultura de Coneculta en Tapachula, destacó que el Día del Niño es una ocasión especial para esta institución, con lo que no pudo pasar desapercibido, por lo que junto con maestros y padres de familia se festejó a unos 50 niños en el Parque Bicentenario. Desde muy temprano Coneculta reunió a los menores donde se les proyectó películas, juegos, concursos, bailables y juegos de palabras. Este día es muy importante para nosotros ya que tenemos un taller de lectura infantil donde nosotros nos preocupamos y ocupamos por la sintaxis, ortografía y redacción con los niños y hoy no puede pasar desapercibido el Día del Niño para nosotros que tenemos aquí alrededor de entre 50 y 60 niños. En ocasiones ahorita por el festejo del Día del Niño también vinieron los papás, los abuelitos y aquí estamos festejando hoy precisamente el Día del Niño. Para culminar su festejo del Día del Niño se les entregaron dulceros y una rebanada de pastel a cada uno de los menores que iba acompañado de sus familiares. Al grupo de niños que pertenece al taller de lectura se le tomó la tradicional foto del recuerdo. Hoy posee el Día del Niño, se las cantamos aquí, despierte el Día del Niño, despierte, siguen que ya amaneció.